Buenas tardes, buenas tardes, yo soy la única persona que no habla español aquí, acá. Entonces, mi ponencia es en portugués. Creo, alias, pienso que es mejor para ustedes. Mi español es horrible. Buenas tardes, es una honra estar entre ustedes. Yo agradezco al profesor Vicente por el convite, al Eduardo por todo el apoyo que tiene me dado en la cuestión de la lengua. Voy a hablar bien devagar, hablar despacio, para que puedan comprender. Creo que no habrá problemas. Yo, oyendo todas las presentaciones, todas las ponencias, entiendo bien. Creo que también ustedes entenderán. Cuando se habla sobre la educación en el Brasil, pensamos en una primera cuestión. El Brasil es un país de gran extensión territorial, un país muy grande. Por tanto, hay una pluralidad de formación cultural, étnica, económica, social. Es un país con una diversidad muy grande. En ese sentido, el escenario educacional también es un escenario plural. Para hablar de la educación en el Brasil, por tanto, es una tarea bastante compleja. La educación en el norte del Brasil, por cierto, no corresponde a la educación en el sur del Brasil. Hay diferencias regionales cuando se habla en educación en todo el país. Y estas especificidades regionales es que dan el tom y marcha del proceso educativo en el Brasil. Entretanto, entendemos que existe necesidad de una política nacional de educación. Y para tanto, hace algunos años, viene se traciendo planos nacionais de educación. Que son resultado de todo un estudio hecho en todos los segmentos de la sociedad brasileña. Entendemos que, para establecer este plano nacional de educación, es necesario tener conocimiento de los indicadores y tener un diagnóstico de la realidad educacional del país. O conocimiento, por tanto, se da a partir de la educación básica, del ensino superior, para que, a partir de esta exploração de la educación en todos los niveles, se tenga conocimiento sobre la realidad educacional y, entonces, pueda crear metas y estrategias de un plano nacional para asegurar la calidad de educación en el Brasil. Por tanto, el Plano Nacional de Educación acaba por ser un instrumento de planejamiento de un Estado democrático que orienta a ejecución y las mejores políticas en el sector educacional. Este Plano Nacional de Educación, após ser construido por toda una representación de la sociedad brasileña, hay educadores, padres, alumnos, involucrados en la discusión y en la construcción de las metas y estrategias que fueron aprovadas en el Plano Nacional de Educación de 2010 y después en el Plano Nacional de 2014. Este Plano, após aprovado mediante ley, está constantemente siendo revisto. Él es revisitado, él es lido y acompañado. Y a cada dos años puede sofrer alteraciones en función de las necesidades de la sociedad. Por tanto, este monitoreamiento es continuo y tiene una evaluación constante o periódico. Aquí es un mapa del Brasil y yo destaco en especial el estado del Paraná, el estado al cual yo pertenco y del cual hablaré en más profundidad. El Brasil tiene una población de 204.450.649 habitantes. Desta población, 11.163.018 habitantes están en el estado del Paraná. Paso ahora a presentar a ustedes las 20 metas que fueron aprovadas para este Plano de 10 años, que va a nortear y dar las directrices para la educación brasileña hasta 2024. Para se pensar, el Plano Nacional de Educación estableceran-se metas y directrices para la educación brasileña. ... ... La ley federal 13.005 de 2014, fue aprobado entonces el Plano Nacional de Educación. Ahí están faltando algunos artículos. En el artículo segundo, establece entonces las directrices para la educación brasileña. La primera, la erradición al analfabetismo. La segunda, la universalización del atendimiento escolar. La tercera, la superación de desigualdades educacionales, con énfasis en la promoción de la ciudadanía y en la erradición de todas las formas de discriminación. La mejoría de la calidad de la educación. La formación para el trabajo y para la ciudadanía, con énfasis en los valores morales y éticos que se fundamentan en la sociedad. La sexta, la promoción del principio de gestión democrática de la educación pública. La promoción humanística, científica, cultural y tecnológica del país. La establecimiento de metas de aplicación de recursos públicos en educación, proporcionadas al Producto Interno Bruto del país, PIB, que asegura el atendimiento a todas las necesidades de expansión con un padrón de calidad y equidad. Valorización de los profesionales de la educación. La promoción de los principios de respeto a los derechos humanos, a diversidad y a sustentabilidad socioambiental. La promoción de la educación. En el año 2016, la educación infantil para escolar para las niñas de 4 a 5 años de edad. Esa es una necesidad, una vez que las niñas de 4 años tenían dificultad de acceso a la escuela y por su vez los padres también al trabajo, por no tener que dejar esas niñas. Entonces, las creches fueron ampliadas para dar atendimiento a todas las niñas y para que también hubiese la oferta ampliada de la educación infantil. Entonces, desde los 4 años está asegurado a las niñas brasileñas el acceso a la educación infantil. Antes de los 4 años, ellos tienen acceso a las creches. De 0 a 4 años. A meta 2 propone que se universalize a educación básica de 9 años para toda la población que tiene entre 6 y 14 años. La educación básica es compreendida como la educación primaria y después la educación secundaria, que nos llamamos de educación fundamental y educación media. A meta 3 también es referente al ensino secundario, al ensino médio, que prevé que la población de 15 a 17 años esté en bancos escolares. Este es uno de los grandes problemas del Brasil. Esta faixa etárea apresenta los mayores índices de evasión escolar en función de las necesidades sociales. Muitos alumnos abandonan el ensino médio para trabajar. Muitos también abandonan por causa de otros factores como la gravedad precoce y otros problemas familiares. El objetivo es que se amplíe el acceso a estos jóvenes y que ellos permaneceran en el ensino secundario. Y que también las matrículas en educación y ensino médio corresponden a, por lo menos, 85%. A meta 4 diz respeito a los alumnos con necesidades especiales, deficiencias, transtornos de desarrollo, habilidades especiales, que puedan tener una educación privilegiada en un proceso de inclusión. No hay escuelas separadas para estas personas. Lo que hoy se hace en Brasil es incluirlas en las clases de alumnos sin ningún problema. También la preocupación es que se alfabetiza a las niñas alfabetizar a las niñas alfabetizadas en el tercer año de la educación básica. Presupone-se, entonces, que hasta el tercer año del ensino fundamental, que las niñas alfabetizadas ya saben leer y escribir. A metra 6 también procura ofrecer educación en tiempo integral Esto para disminuir las cuestiones de las personas fuera de la escuela evitar el trabajo infantil y permitir que las personas tengan mayor aprovechamiento y que se melhore la calidad de la educación básica A metra 7 es fomentar la calidad de la educación básica en todas sus etapas y modalidades Esto también en función del Índice de Desenvolvimiento Educacional Brasileiro A metra 8 es elevar la escolaridad en la población de 18 a 20 años de modo a alcanzar, por lo menos en 12 años de estudos de la vigencia de este plan nacional la población del campo, las regiones con menor escolaridad del país y las regiones más pobres La intención es disminuir las desigualdades sociales En ese sentido, hay toda una política voltada para las escuelas de campo para las escuelas indígenas, para las escuelas ribeirinas, para los inglés, kilombolas para la población negra que vive en kilombolas La meta 9 es elevar la tasa de la población con 15 años a más para 93,5% hasta 2015 y aumentar aún más hasta el final de la vigencia del plan La meta 10 es ofrecer a jóvenes y adultos una educación de ensino médio de forma integrada con el ensino profesional Investe-se hoy en Brasil, además del ensino médio convencional, en el ensino médio profesionalizante Entende-se que el ensino médio profesionalizante es una forma de mantener los jóvenes en la escuela y impedirlos de ir para el trabajo y no retornar más a los bancos escolares Es una forma de atender a una demanda de la sociedad que es formar jóvenes para el trabajo, aquellos que no podrán, por algún motivo, acceder al ensino superior También para eso, la profesionalización técnica en el ensino médio está siendo privilegiada en la meta 11 Na 12, dice respecto especificamente ahora al ensino superior Se tiene el objetivo de elevar las tasas brutas de matrícula para 50% y la tasa líquida de matrícula para 30% Atendiendo, entonces, a jóvenes de 18 a 24 años de edad Preferencialmente con 40% de las vagas en las universidades públicas A meta 13, también referente al ensino superior Está voltada para elevação para elevação dos índices de matrículas A ampliação, desculpe, a ampliação do número de mestres e doutores que atuem nas universidades Para 75% pelo menos e sendo 35% de doutores 75% de mestres e 35% de doutores También, el objetivo, pensando en el avance tecnológico, económico y social del país Está en la elevação gradual del número de matrículas en la pós-graduação estricto senso Atingir una titulación anual de 60 mil mestres y 25 mil doutores Esta es la meta en los próximos 10 años También garantir en el régimen de colaboração entre el gobierno federal, los estados, el Distrito Federal y los municipios En el plazo de un año de vigencia del Plano Nacional de Educación Una política de formación de profesores de educación que se trata a los incisos anteriores Esta es una preocupación grande A poco sale una resolución que trata especificamente de la formación de profesores en Brasil A ser feita especialmente en los cursos de licenciatura Para aquellos que ya están atuando y que no tienen un curso de licenciatura Oferece-se cursos de formación de segunda licenciatura cuando están fuera de área O de primera licenciatura a distancia O problemas de formación de profesores para que todos los profesores que atuan en la educación básica Tengan una formación en nivel superior A pós-graduação también para profesores de educación básica Y tiene que ser fundamental para la mejoría de la calidad del ensino en Brasil Otra cuestión que también se hace muy importante Que dice respecto a toda América Latina Es la valorización de los profesionarios de educación A valorización de los profesores Nos assistimos hoy a una falta de profesores de algunas disciplinas en Brasil A ejemplo de física, química, biología, filosofía, sociología Pero también otras áreas que a rigor tenía muchos profesores Língua portuguesa, matemática, historia También hay un decréscimo A poco interés de los jóvenes por las licenciaturas Esto tiene hecho con que el gobierno brasileño Tenha adoptado programas, proyectos de incentivo A formación de profesores De incentivo a los jóvenes para que cursos en licenciaturas Nosotros tenemos, por ejemplo, actualmente en Brasil Un programa que se llama PIBID Que es un programa de iniciación a docencia Voltado para alumos de licenciaturas Que atuamos en conjunto con la educación básica Ahí tenemos la participación conjunta de profesores De profesores de universidades Profesores de escuelas de educación básica Alumnos de ensino superior Alumnos de ensino superior E alumnos de educação básica Esto tiene mejorado algunos jóvenes Após ter contado con los universitarios Tenha optado por los vestibulares Pela escuela de cursos de formación de profesores También se tiene interés En establecer un plano de carrera para los docentes Tanto para la educación básica Quanto para los docentes de ensino superior A meta 19 Fala de una gestión democrática Las escuelas Hay una preocupación muy grande Pela gestión democrática Y a 20 Determina que sea destinado Pelo menos 10% Para el PIB nacional Para los investimientos en educación A partir de la educación A partir de estos planos Y a partir de los diagnósticos Possibilitados por los censos Nos queremos asegurar O ingreso y permanencia De los estudiantes Así como toda la calidad Y todos los niveles de educación En el país Estas son las acciones Que serán decorrentes De lo que fue trazado En el Plano Nacional de Educación Aquí tenemos La pirámide Del proceso de formación En el Brasil Observen que realmente se trata De una pirámide La educación básica Tiene mayor número de alumnos Vejam que después Va diminuindo Y Y La población Que ingresó En el ensino básico Vejam como Está bien menor Aqueles que Fazen graduación O sea Cursan En el ensino superior Y aquellos que Fazen un curso de mestrado Y un curso de doutorado Há una reducción significativa No tránsito Da educação básica Para a pós-graduação Um olhar sobre a educação superior Nos últimos anos Nos últimos anos O Brasil Tem tido Uma política De ampliação De vagas Da educação superior Para tanto Se criar Várias universidades Federais Em especial Institutos federais Também Outra política Para ampliação E democratização De acesso Ao ensino superior Tem se dado A partir Da educação A distancia Outra política Tem sido A de interiorizar O ensino Ou seja Levar a educação Superior Para os lugares Mais remotos Do país E uma das estratégias Uma das Ferramentas Utilizadas Para que isso Seja possível Tem sido A educação A distancia A realidade Do país Hoje Nós temos 74% Das matrículas De ensino Superior Em instituições Privadas Então as instituições Privadas Respondem Pela maioria Das matrículas No Brasil As instituições Públicas Ainda não Atingem A população Em sua maioridade O maior Crescimento Do setor Privado Foi registrado Nos anos De 1998 A 2003 Depois Disso Ao crescimento Também Das universidades Públicas A educação A distancia Em 12 anos Cresceu De 1% Para 15% E tem tido Uma resposta Satisfatória No que se refere A formação No ensino superior Se verifica Também Como diagnóstico Um aumento De matrículas Na região Nord, Nordeste E Centro-Oeste Porém A maior Número de matrículas Ainda se concentra Na região Sul E Sudeste São as regiões Com melhor Poder aquisitivo As regiões Mais ricas Do país Ainda Ainda sobre Ensino superior Se verifica Um crescimento Maior Nas áreas De serviço E depois Na área De educação A maior Número de matrículas Da educação Presencial No Brasil Está no período Noturno Porque grande parte Da população Brasileira Estuda E trabalha Alguns cursos Exigem Dedicação Integral Os cursos De formação De professores Por exemplo São cursos Majoritariamente Noturnos O sistema Único O sistema De seleção Unificado Tem ganho Espaço No país Em detrimento Dos vestibulares Específicos Procura-se Com isso Democratizar Ainda mais O acesso Ao ensino superior Porém O sistema De seleção Unificado Não é Obrigatório As universidades Podem Aderir Ou não A esse processo De seleção Também Para assegurar Que o maior Número de brasileiros Possa Ter cursado Um Nível superior A Os programas De financiamento A exemplo do PROUNI Programa Universidade Para Todos Que procura Aumentar As possibilidades De ingresso No ensino superior A jovens Com Poucos Recursos Houve um Crescimento Muito grande Das matrículas E dos ingressantes No ensino superior Entre 2013 Em 2013 E 2013 Foi o momento Que o governo brasileiro Ampliou O número De instituições Do ensino superior E também O número de vagas Para atender A maior Parcela Possível Da clientela De estudantes Do ensino superior Em que pese Todas as medidas adotadas Em que pese De se pensar Em um plano nacional De educação Que se consolidou Nos últimos anos Mas que foi pensado Desde a década de 30 No Brasil Tendo várias vezes Conselhos brasileiros De educação E desembocando Na sequência Em conselhos nacionais De educação De onde nasceu O primeiro plano nacional De educação E agora o segundo Mesmo tendo todo esse panorama Ainda entendemos Que há grandes desafios Para que se alcance Os objetivos E para que se tenha realmente Uma educação de qualidade No Brasil Um dos desafios Que nós verificamos No ensino superior É atendermos A uma necessidade Da sociedade Por isso Nós pensamos Toda a estruturação curricular Dos cursos De ensino superior Numa perspectiva De atendimento A formação De sujeitos históricos Atendendo Não a uma demanda De mercado Mas sim A uma demanda De A uma demanda Societária A uma demanda Da sociedade Que pessoas O Brasil Precisa formar Então Os currículos Têm que pensar Nesse profissional Qual é o perfil Que se quer Para o jovem Que sai da universidade Um dos grandes desafios Também Está na inclusão De maior número possível De jovens De adultos Com pleno direito A educação Pública E de qualidade Nós queremos Inverter Essa proporção De instituições Privadas E instituições Públicas Entende-se Que os brasileiros Devem ter acesso A universidade Pública Por isso A necessidade De ampliação Há também Todo um conjunto De ações Que favorecem O processo Formativo Dos estudantes E professores Entendendo A diversidade E a pluralidade Do cotidiano Sejam vivido Pelos sujeitos sociais A universidade Não pode Fechar-se Em si mesma Ela tem Que atender Ao desejo Da sociedade Na perspectiva Ainda De desafios Mas já implementada No Brasil Se tem As TICs Ontem Se falava Da inserção Das tecnologias De informação E comunicação É uma necessidade Da sociedade Atual Tendo em vista Que hoje Nós vivemos Um mundo Globalizado Mediático E virtual Portanto Para que os cursos De nível superior Sejam atraentes Aos jovens brasileiros A inserção Das tecnologias De informação E comunicação Se constituem Siriquanon Para o processo De qualidade Também Nós Os brasileiros Vêm De uma tradição De formação Tecnicista Ainda Do período De ditadura Militar Pretende-se E já se rompe Com isso Pensando Que além De uma racionalidade Técnica Tem que se primar Também Pela formação Humanística Não formamos Somente Trabalhadores Formamos Sujeitos Sociais Portanto Eles tem que ter Essa formação Humanística A visualização Da graduação Não somente Da pós-graduação Da investigação Não somente Como processo De formação Mas também Como processo De Construção De soberania Não é Apenas A graduação Ou o ensino superior Não é apenas Um espaço De formação Ele tem que ter Também Não só um espaço De profissionalização Desculpe É um espaço De formação Que passa Pela formação E pela construção Da cidadania A pesquisa Nas universidades Deve-se Ter como Um princípio educativo Antes de mais nada A pesquisa A pesquisa Não é pesquisa Por ela só Ela precisa Dar retorno A universidade E dar retorno A sociedade E a extensão É um processo Formativo Que tem Que responder De forma Positiva As novas Atividades De trabalho Ampliadas Pelas Reestruturações Produtivas Do nosso mundo A formação Continuada Ou seja Depois de terminar O ensino Superior É uma estratégia Para garantir O desenvolvimento De ações Junto com a sociedade E construir uma Prática Culturalmente Em toda a universidade A mobilidade De estudantes Professores Como uma forma De enriquecer A vida acadêmica E favorecer A interdisciplinaridade A mobilidade Internacional Tem sido Hoje Uma das grandes Preocupações Do Brasil Há um incentivo Muito grande A partir De programas Como Ciências Sem Fronteiras Dupla Diplomação Que temos Com Portugal E a saída De estudantes E professores Brasileiros Para conhecer Realidade De universidades Europeias Americanas E Aqui da América Do Sul E tem-se Como fundamental Para melhorar A qualidade Das nossas próprias Universidades Da mesma forma Que nós temos Hoje Uma saída Bastante significativa De estudantes Brasileiros Para outras Universidades Internacionais Temos A grata Satisfação De receber Muitos estudantes E muitos Professores De todo o mundo Nas universidades Brasileiras Da América Do Sul Há uma expressiva Quantidade De estudantes E professores Vindos Da Argentina Do Paraguai Do Uruguai Chile E temos também Do Peru Outro desafio Que nós temos É a articulação Entre o ensino superior E a educação básica Esse plano nacional Que foi construído Agora E que foi implementado Em todos os estados E municípios Só um parênteses O que é